Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Acaban de salir nuevos bigotones. No muy interesantes, básicamente. Hay un Henderson que me tienta mucho, pero ya existen otros Movember con... Con, viste, el... Con el... Con el bigote. Y además hay un equipo de la semana del carajo. Entendiendo un poquitito todos estos procesos, dije... Voy a IGPOUT, compro con mi código que tiene toda la papa. Si querés comprar monedas en la descripción vas a encontrar absolutamente toda la información. Y abro estos 25 sobres de 25.000 monedas. A ver, solo jugadores para diseñar tus mejores plantillas. 12 jugadores, 10 de oro, 3 especiales. O sea, 12 jugadores por 20... ¿Para qué? ¿Para qué? Necesito... Necesito hacer una calculadora. 12 por 20... 240 cartas van a salir. Si no meto un mostacho y no meto un jugador de la semana... Posta, soy alto virgo. Vamos con el primero. Sobre de 25.000. Te lo pido, por favor, y es por... Tardo, ¿no? No, no tardo un choto. MSO... Oscarcito. ¿Qué mierda esto? ¿Qué clase de mierda es todo esto? Que ahora cada vez que abrimos un sobre, en vez de estar esperando a ver... ¿Qué nos sale de carta que drink water en una mierda? Estamos viendo la fracción de segundos para interpretar si nos sale un caminante. No sirve eso, hermano. Dale, dale, dale... Dale, dale, dale... Ahí, ahí, ahí... A ver... Es bigote. Como para empezar a calentar la máquina, como dice Cacho. Que entre paréntesis... Pedazo de directo Meteor, hijo de pita. Bien, pero quiero más. Me queda mucho, es verdad. Pero, pero... Pero... Carlito. Muy bien, Carlitos. Bueno... Muy bueno, muy bueno. ¿Pagás el sobre, canté? Bueno, bien, 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 canté. Bigotón, canté. Bien. Muy lejos de lo que quiero. Pero, un jugador que te paga el sobre, está muy bien. Una bomba. Necesito un jugador de 250 mil monedas. Al menos que me pague 10 sobres, hermano. Dale, dale. Tardó. Tardó. Está tardando. Está tardando. Está tard... Una... Una chispita. ¿A quién me va a salir? Y la bandera. No te la puedo creer. O sea, no te la puedo creer. ¿Me sale un caminante sin bandera? ¿Posta un caminante sin bandera? Ay, Dios. Estoy meado por Blanquicele. Bueno, no. Estoy... Bueno. 11 sobres. Necesito una bomba. 11 sobres para una bomba. Metí un buen jugador, como canté. Metí un caminante. Metí un bigotón. Me falta la bomba. Me falta la bomba. Me falta la bomba. Tiene que venir la bomba. Sí, el... O sea, polaco Lewandowski. Nadie más me interesa polaco. Bomba. Necesito una bomba. Bomba para bailar. Esto no es una bomba. Mutlan, el amigo de Mario. No tarda, boludo. No, cuando no tarda, cuando no tarda ya me rompe las pelotas. Bien, Mario. Bien, Mario. Como siempre. Voy metiendo jugadores con un Team of the Week atrás. No importa. TFE sueco. El único sueco que tiene autoridad para poder salir de una carta. Tiene que ser el Narigón. Dale, Fideo, que estás principalmente en deuda con muchos de los argentinos. No me puedo tocar. ¿Qué me hizo así? Recuento de nuevo. Bigotón. Tocó. Canté. El jugador más caro que nos tocó. Tocó. Caminante sin bandera. O sea, tocó. Jugador de la semana no tocó. Y Top 10 no tocó. Necesito tachar uno de los dos. De ese español. Jugadorazo. Jugadorazo. Pero en FIFA 97. Ahora no vale nada. Te perdiste tal sobre que le podías ganar 130. No me importa. Piquito. Me tengo que conformar con esto. Dale, hermano. Dale eSport. Dame una bomba, hermano. Dame una bomba. Esa es estrella de Navidad, pero de hace 10 navidades. La pirotecnia de hace 10 navidades que hacen... Último sobre de 25.000. Amigos, recuerden darle like, suscribirse. Recuerden ponerme en los comentarios si le ha tocado alguna bomba. A ver, a ver, a ver, a ver. Camacho. Camacho. Este me sirve por el desafío de argentinos-brasileros. El partido de Marquesina que nos hicieron el amor. Amigos, no ha sido... Este pack ya no está disponible. Gracias a Dios no está disponible. Amigos, esto ha sido todo. Recuerden darle like, suscribirse. Recuerden poner en los comentarios qué fue lo que les tocó. Compártanme. Me ha tocado tal, me ha tocado tal, me ha tocado tal. Yo vengo viviendo una época de sequía interesante. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse y hasta la próxima.